Soy la sierra, y desde aquí observo cada paso que dais. Condenada por muchos a un futuro de olvido y silencio sombrío. Hasta que cuatro locos, en plena pandemia, me hicieron sonar con más fuerza que nunca. Acercando la cultura a este paisaje rural que lucha contra la despoblación. A mis pies, Viniegra de abajo. Un pueblo donde la belleza de sus casas indianas y las casonas labriegas se funden con mi entorno. Aquí han encontrado su refugio perfecto, la música, el arte, el cine y otras muchas actividades culturales. Durante estos años se han subido al escenario de Viniegra grandes artistas, venidos de diferentes rincones del planeta. Dejando ecos de su arte resonando en mis montañas. Y lo que es más importante, llevándose un imborrable recuerdo de mi presencia. Sierra Sonora no es un festival, es un movimiento social. Sus vecinos y vecinas han vencido al aislamiento y han convertido su pueblo en el mejor de los escenarios posibles. Donde el cabeza de cartel soy yo, la sierra. Cada estación del año, rasgáis el silencio y me dais voz. Manteniendo vivas la tradición y la cultura. Pero con resonancias de las propuestas más modernas y alternativas. Y así, es como sueno con más fuerza que nunca. Porque al fin y al cabo, soy la suma de sonidos de cada uno de vosotros. Formando una gran familia. De las buenas. De las que eliges. De aquí han salido grandes momentos. Colaboraciones, amistades e incluso parejas. ¡Qué grandes recuerdos! Os habéis emocionado. Brindado. Reído. Bailado. Y cantado hasta quedaros sin voz. Vosotros y vosotras. Habéis compuesto mi propia banda sonora. Cerrad los ojos unos segundos. Abrid la mente. Respirad con fuerza. Y afinad los oídos. ¿Lo escucháis? Es el sonido de vuestros corazones. Esperando a volver a rugir en una nueva edición de Sierra Sonora. Gritad. Gritad con fuerza. Y os encontraréis con mi voz para fundirnos en un solo sonido. El sonido de Sierra Sonora.